Respondencia con lo estipulado en el artículo 164 de la Constitución de la República de Cuba, el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular ejerció hoy la iniciativa legislativa ante el presidente de la Asamblea Nacional de la instancia Esteban Lazo Hernández. Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular, entregó al titular del Parlamento Cubano los anteproyectos de leyes de los tribunales militares y del proceso penal militar. Posteriormente, Lazo Hernández significó la trascendencia de este hecho en cumplimiento de lo establecido en la Carta Magna y del cronograma legislativo. Corresponderá ahora el inicio del proceso de análisis y discusión de estas normas jurídicas por los diputados previa a su presentación oportunamente a la Asamblea Nacional. Ambos anteproyectos se publicarán en los sitios web del Parlamento Cubano y del Tribunal Supremo Popular con el propósito de promover la participación ciudadana en este proceso a fin de que la población pueda trasladar sus opiniones al respecto. En el acto participaron también Ana María Amari Machado y Homero Acosta Álvarez, vicepresidenta y secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular respectivamente, José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos del Legislativo Cubano, y el coronel Filiberto Caballero Tamayo, vicepresidente del Tribunal Supremo Popular y jefe de la Dirección de Tribunales Militares. ¡Gracias!